Vamos, vamos, no empujen, sean amables, vamos, no empujen más, la señorita Montana está cansada, sean ustedes comprensivos, se lo suplico, vamos, sean amables, vamos, vamos, sean amables, la señorita Montana solo firma fotografías, no señor, no señor, venga, venga por aquí. ¿Tiene usted fotos de la señorita Montana? Aquí tiene, señor. ¿Cuántas tiene en total? No lo sé bien, señor, un centenar. Tome, 20.000 francos, quédese la vuelta. ¿Y esta? Por será. ¿Para quién? Manuel. ¿Y esta? Pedro. ¿Ahora? Luis. ¿Después? Martínez. Sí. Manuel Pedro Luis Martínez soy yo. ¿Cómo? Manuel Pedro Luis Martínez y González es mi nombre. Si escribe para Manuel Martínez es suficiente, pero si pone para mi querido Manuel será mejor todavía. ¿Pero qué se cree? Aún me quedan algunas más. Se lo ruego, señor. Estoy muy cansada. No insista más. No insista más, señor. La señorita Montana tiene que cambiarse de ropa. Otra vez será, señor. No, 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 no haga el favor. Deme las fotos y se las enviaré firmadas. ¿A qué dirección? Tenga mi tarjeta. Gracias. Pásela a la señorita de Montana. ¿Qué motivo? Es personal. Es que soy su representante. No necesito la intervención de usted, vamos, creo yo, para invitarle a cenar. La señorita de Montana no cena. Se marcha por la mañana a la Costa Azul en el primer avión. Hace su última gala de la temporada mañana-noche en el Casino de Calde. Muy bien, estaré.